Recorres el mundo flotando con una ilusión Y el tiempo sabio te ofrece su propia visión Fuerzas nos tratarán de apartar, mas nada nos logrará separar De los cruzados y una canción, se resolverá al final el Dios Entre el cielo y el suelo, razón como sol, se resolverá al final el Dios Y si un día me ves, sin saber a dónde ir Juremos más alto y nuestro canto Cuando quieras volar, te voy a apoyar Se resolverá Si hay amor Si hay amor Si hay amor Si hay amor Siempre que haya Guantavilla Si hay amor Si hay amor Si hay amor Cuando quito Se resolverá Si hay amor